...con los personajes del Rainbow Six entran allí a huevos, hacen los pros ¿Pero pasa que no empiezan a atacar, Lucho? ¡No! ¡No pasa nada! No, 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 no No, obvio que no Sé que no les da la cabeza por estar otra vez ¡No! Voy a buscar un auto de estos blancos Así... Me dejan pasar ¡Ah! Como que se armó tremendo quilombo acá afuera, ¿no? ¿Cómo están estas camionetas? ¡Bueno! ¡Tenemos! ¿Tiene lo que falta? Pasa que madre coca me falta una misión Se ve, pero no tengo ganas de ir hasta allá La falta de los Sandoval y el jefe Son dos misiones de jefe ¡Ojo! Dos misiones de Sandoval Agarraban toda la... No, caen, caen No, caen No, caen No, caen No, caen Muy bien Hay algo, voy a echar un vistazo Ah, acá está, mirá Sandoval No, ese número A menos que Sandoval tenga Selena tatuado en el cuello Voy a buscar los corpos por acá Por toda esta área, el amarillo Ah, si encontramos al... Al policía de la DEA que... Que está infiltrado en casa Sí, porque son todos... Son todos, este... De la DEA, decía Claro Viste que, cuando empieza el juego Los... 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 los boss En verdad vinieron acá Porque... El amigo de Bowman Viste la... la rubia que nos misiones Sí Que era policía de la DEA Anti... La DEA es anti... cocaína y esas cosas Sí, antinarcótica De Estados Unidos Se habían infiltrado en este cártel Pero lo descubrieron y lo mataron Un contenedor cerrado Entonces, es por eso nos enviaron a nosotros A ver qué pasó Mirá, acá hay... acá hay gente Un contenedor cerrado, Lucho Sí Acá, donde está marcando el... el amarillo Entonces, ahora al... Al desbloquear la misión del... del santo... ¿El santo se llama? Al desbloquear la última misión Del sueño También... sí Sí, aparte no creo que los hayan matado amablemente, ¿no? No, güey, no Lo ejecuta Lo que sé Aquí está Caraj... Sí, exactamente Mi mía, Willy Y Bowman también Bowman, localizamos el cuerpo de Sandoval Le envío su ubicación Gracias Enviaré un equipo para que lo recoja Quiero asegurarme de que regrese a casa Por desgracia, conozco bien ese sentimiento Cambio fuera Bueno, para la gente que no se dio cuenta Somos los personajes de Red Boxing, ¿no? Enfila, enfila, todo el mundo enfila Enfila Un policía corrupto No tiene ni idea de lo que está pasando Atentos Hay una torreta Les puedo contar la verdad sobre Sandoval Déjate de mir... Tengo una prueba Una grabación en la que Sandoval confiesa su peor pecado Y entonces verán que toda su misión El motivo por el que están aquí No es más que una mentira ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? La verdad es que esto no es una misión Mira ¡Mira! ¡Están acá! Hay que parar eso Hay que parar eso ¡Miramos! ¡Páralo, páralo! ¡No! ¡Están flotando todas las autas! ¡Dame el auto! 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 ¡Esflotále igual! ¡No pasa nada si lo explotás! Sí ¡Tirále! ¡Tirále al agua! ¡No! ¿Qué haces? Me están franqueando allá arriba ¡Oh! ¡Hicieron chuta! ¡No! ¡No! Le pego a la luz ¡Usted te mata mucho! ¡Me mata a mí! El camión ya está parado ¡Dale! ¡Dale! ¡Nunco! ¡Nunco! Pega alimentos, ¿no? Camión de alimentos Eso viene bien Así estoy bien Así estoy bien ahí ahí No, no llega hasta matar, ¿no? ¡Hijo de puta! A ver ¿Qué? No, no llegué A mí lo que me falta Matar a Okoro ¿Qué pasa? Por favor Porque me faltan varios Está calado bien Pasó de ala de miedo estoy capaz de levantarme el auto Eh, disculpame pero te estaba esperando en el auto Con el auto parado Y te fuiste caminando Así que, na-i-ha-i-ni Porque sea SASH No quiere decir que... No estábamos ¡Salve a la comida! ¿Qué? ¿El cómic? ¿Por qué se mata? ¡Carajo! ¡Eso me va a morir! No quería... ¡Gracias! Se me tiraron Ya, ahí viene el auto Dale nene, bajate Bajate nene Ahora ¿Qué tenemos? Pará Sale... Misión ¿Dónde está la misión? ¿Eh? ¿Dónde sale la misión? ¿Dónde sale la misión? ¿Dónde sale la misión? No... No hay una escopeta, ¿no? ¿Será que tenemos que esperar? ¿Será que tenemos que esperar? Ah, no... A ver... ¿Dición agresiva? ¿Ves? No me aparece ahora... Ah... Ah... No, mamá... Misión completa... Retos a un equipo de agente... Ah... Creo que te estabiliza solamente la primer mitad, ¿o sabes? Ah... La otra mitad... La otra mitad... No sé si... Si terminás el 100% la... ¿Viste que vos ponés? Ah... Uy... Mirá hasta dónde tenemos que ir, boludo... Te fallo, te fallo... ¿Hasta dónde? Mirá, mirá, mirá... Mirá dónde es la misión... El sueño quiere reunirse... Ah... ¿Encontró qué? No, esta es la del sueño... Ah... La propuesta del sueño... Si, allá arriba... Sea como sea... Cúbrete las espaldas... Eh... Ah... Justo donde no tengo... Monte... Montepuncho este... Escuchame una cosa... Tengo para completar... La de Madre Coca... No, me chupo en Google... La de Madre Coca... Vamos... Vamos a la de Madre Coca... Que... Es más cerca ahí... Vamos a... Yo tengo que... Yo tengo que matar... Yo tengo que matar a Coro... A mí no me importa lo que vos tenés que hacer... Eh... Vamos a tabar a Charly... No... Yo estoy... En Charly yo estoy... ¿En cuál me metí yo? Yo me transporté alguna Lucho ahí... No sé... Si... Capaz que no tenés habilitada esa... Eh... La más cerca... La de Madre Coca... La más cerca... Ah... Ahí estoy yendo... Cambio corto... Parece que... Con el micrófono ese de mierda que tenés ahora... Parecí que estás hablando de... En un helicóptero boludo... Con la plata que gastó en eso... Muchichos pensé que no sé... ¿Qué modelo es de Razer? Así la gente no se lo compra... No... Papá... Pero es Razer... O sea... No es nada barato... Lo barato... Sale caro... Lo caro... Y lo caro... Sale... Sale caro... Ah... Pará... Video no patrocinado por Razer... Ah... ¿Vamos con Lucho entonces? Hmm... O sea... A mí me está cargando... Ah... Si Lucho viene para acá... Rodrigo fue... No... Juegos a hacer... Muchachos... Juegos a hacer... Vamos... No tengo todo el día... Ah no... Rodrigo... Vos tenés que venir para acá... A tal lado... Eh... Tirarlo de más o menos... De más distancia... Bueno... Escuchame una cosa... ¿Vamos a hacer la última? Eh... Está acá... Yo los ayudo... Ahí... ¿Por qué no van a ayudar? ¿Por qué no van a ayudar? Yo... Los... Ay... Si... Si... Pero... ¿Por qué lo decís así? Porque yo no... Creo que no me lo... No lo tengo todo... Si... 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 ¿Por qué está diciendo que me voy a chocar que tengo piedras? Escuchame una cosa... Pará, pará, pará... Son cuatro kilómetros... ¿Por qué no vamos a un helicóptero? ¡Mete! Porque esta montaña está ideal para motos. ¡Mirate la montaña esta que hay! ¡Está bueno acá! ¡Mirá a Rodrigo dónde está! ¡Acá ya te veo! Como que si te caes de ahí, nadie te va a ir a salvar. Tranquilo, tranquilo que estoy bajando. Bueno, última misión. Vamos a matar a jefes de jefes. El sueño. El sueño. No, no vamos a matar el sueño. ¿Cómo que no? Sí, sí. No, esta es la propuesta del sueño. ¡Mete al sueño! ¿Te acordás que la otra era... La otra teníamos que ir a la iglesia, al cerrito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá vamos a escuchar la propuesta del sueño. Sí, acá nos va a decir... Rindan cero... A los Far Cry 5. Sí, sí. ¿Campás es otra acción? ¿Campás no podemos ser aliados de ellos? ¿Cállate todo el mundo? ¿Está aliado? No, yo no me voy a ser aliado de nada. Apenas soy aliado de usted, porque no me dejan matar. No, 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 no. ¡Ojo! Si me da la mujer, sí. ¡No! ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la mujer, por Dios? ¡No! ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la mujer, por Dios? ¡No! Primero la armá en el comisneo, ahora la del juego. No, no. A mí me van a disculpar, pero la armá en el comisneo, esa voz no era de diez años. A mí no le van a disculpar. El comisneo, no. La armá en el abel, luego. No, no, el comisneo. Era el abel. Que le habló el comisneo. Que todos nos estábamos jugando. No era el abel que lo insultó todo porque... La madre, viene la madre, el padre, la hermana, me querían sacar a patada de la computadora. Ah, sí. Ah, pero yo me estaba confundiendo de día al día. Con un tira que gritó allá, ya ve cuando apagó el módem. Ah, pero no estaba el lucho. Ah, no estaba. No, me fui al área de operaciones, señor. Ya me quería escapar de Bolivia. Qué asco la montaña, ¿eh? Por Dios. Un barra que sigue el camino. No sé cuánto. Yo estoy de kilómetro y medio. Tengo que dar tremenda vuelta. Porque la montaña es imposible. Casi. Acabo la propia montaña. ¿Había un camino alternativo de lucha acá? ¿Camino alternativo? Sí. Usaba helicóptero. Eh, ¿alternativo? Hay dios y todo el mundo acá. Ah, no, no. ¿Sí? Voy a pasar por acá. No, no. Es de pasado. Pedía helicóptero, lanzamisiles y hasta mañana. No hay una cuchara, todo, maldito. No. Mira lo que hice. 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 ¡No! ¡Ay! ¿Qué, pico? Estoy acá. No, no me había dado esa lula. Soy... Me jamás mirado. ¡Ah, hijo de puta! Jodete, jodete Yo dije que no se tiren por las montañas Quedé a 150 metros en la puta madre Yo recorré todo el camino para eso Quiero que sepas que yo no te voy a ir a buscar No, Rodrigo viene de camino ahora Para que los rebeldes vengan a recoger Si, Rodrigo te va a ir a buscar Jajaja Bueno, vamos a empezar la misión La misión Bueno, y acá, la propuesta del sueño Ir al puesto de reunión No, dale que la... Nooooo Ah, pensé que... Mirá donde está Rodrigo Está en la monta... Ay, se va a matar Otro mal Se va a matar, si, si, esto lo quiero ver Viene a pie, igual A ver si pongo los binoculares Viene corriendo A lo rápido Al rato ¿Está corriendo? Si, 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 si Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Que está bajando Quiero, ahí lo veo Si, 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 si Se va a matar Se va a matar Ahí lo veo, ahí lo veo Se vea un clavito, boludo ¡Uff! ¡Ven a hacerse abrir la pierna! No sé... ¡Ah! ¡Encontré un auto acá! ¡No! ¡Tres cierto suelo! Nos encontramos una base del cárter, abran los ojos Eh... Nos encontramos una base del cárter, entonces... Desplegando tron ¿Celular? ¿Eso celular? Ah, es el pulso No, debe ser que tenemos que atender nosotros el celular, ¿sabía? ¿Será? Si, 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 si... Hice una bomba y nos mata y se saca de arriba los... El teléfono... ¿Está acá? Acá está, mirá Dale, Rodrigo No voy a recoger eso Puta madre ¡Es loca! ¡Ey! Le manda saludos ¡Ah! 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 Si, si... Dice el tipo que convirtió este país en su propio paraíso ¿Tienes algo importante que decir? Ahí delante tienen cuatro coches Considérennos una bonificación de contratación ¿Puedes repetir eso último? Creo que no te oí bien ¿Quieres contratarnos? Son las cuatro personas más peligrosas del mundo Ah, pues seguramente su mujer Desde luego que quiero contratarlos Arriesgan la vida por su país cada día Pero su gobierno no les paga casi nada Pónganse a mi adición Trabajen para Santa Blanca Y ganarán más dinero del que puedan imaginar Lo siento Pero vamos a tener que decirte educadamente que te vayas al... Acá arriba lo estoy yo Ahí en arma Lo encontré pedido porque no estamos acá Que no estés aquí solo significa que vas a vivir un poco más Pero yo en tu lugar empezaría a despedirme Porque vamos por ti Eres hombre muerto Y así sea Me encantará ver como lo intentan Y Lucho rompió una de las autos que me iban a regalar ¡Loco! El Aston Marty Pero era... Somos 3 Le rompiste el de Rodrigo Nos hizo una oferta de trabajo bastante lucrativa ¿Una oferta? ¿La aceptaron? El paquete de beneficios Sí, obvio Vamos a dar un par de misión Sí, sí Bien Bien Sigan en contacto ¿Arriba? ¿Qué? Volvete a estar modificando la nueva La propuesta del sur ¡Ah! Hay un arma acá arriba Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos lo escuchaste? Dijo que había algo ahí arriba La verdad Pero la verdad No... Gracias Mucho, gracias La R5RG No se vio R5RGP ¿Cómo se hizo? ¿Por adentro? Sí Por adentro al principio Y los otros dos por adentro No me gustó la verdad Supuestamente Se supone ¿Dónde está la cosa? Arriba de todo Acá Bueno, ahora sí La que nos habíamos equivocado ¿No? ¿Sabes cómo quedó? Yo te voy a decir una cosa Creo que me voy a cambiar la matachancho ¿Para la última? Sí Sí Porque tengo miedo Jajaja Mirá, tengo resistencia explosiva al máximo Detección Y vamos con el blindaje para coches A ver A ver Me dan el drone Ah, me desbloqueé el drone Médico Ve En esta En esta me dice asistir Sí, sí, sí A ver Hola ¿Qué drone te dieron? Lo que te dice asistir? O sea, no me dice asistir No me dice asistir Ah, escuche Escuche, escuche Escuche, escuche Encontré la otra La otra de Sandoval encontré ¿Dónde está? Está en Pará A mí no me marca Sí, sí, pará Yo acepté la que mandó Rodrigo La encontré, la encontré ¿Dónde está? Ah, está, está ¿La encontraste vos? Sí, sí, sí En la cruz, está No podemos permitirnos rechazarlo Ahí está Vamos, hacemos esta Hasta que... Porque a mí en realidad no me aparece todavía la del sueño Sí, la que queda es la... La otra, la de la iglesia, decía Pero a mí no... Ah, claro Caimán es seco Caimán es seco Caimán es seco Vamos rápido Sí 15 kilómetros, boludo Me estás jugando No, tío Pero caimán es seco Te transportás a caimán es seco Ah Y ahí quedamos Ah, ahí está No, ahora es hora de depredador No, ahora es hora de depredador No, ahora es hora de depredador Qué millón de mierda la de depredador, ¿eh? La verdad No, ahora es hora de depredador Como tu mente maquilea Como tu mente maquilea Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Tengo un rancha Uh, conmigo Un lancha Vamo, lancha Vamo, lancha Es más, hacemos esta Y en el próximo... Y hago otro video Estuve grabando la última misión Porque la última misión tiene que ser épica carrera de lancha un momento conduzco yo no tengo sonido todavía porque porque demora tanto en doblar no sé sin ahora metí drift acá, drift ay, 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 que no, por ahí era esto lo va a terminar mal que va a terminar mal, vos, no tenés, vos, Lucho que? lo estás montando no, no nos vemos parguelita Lucho, pedalo Lucho ya no estoy, yo estoy en Brasil Ah, hijo de puta, frená. Bajate, a ver. ¿En serio se quedó la lancha? Si, si. ¿A qué te subí con él, a ver? ¿No puede empujar? ¿Quién empezó atrás? Yo no te empujé. No, fuimos para allá. No, no se fue. Se fue nomás el otro. Estoy acá, no te abriendo. Estoy en marcha atrás, lo que pasa, porque no puedo dar vuelta en el río este. Jeje. ¡Luchooo! Vos, quiero que me aparezca un calmán. Jejeje. Estaría muy bueno el caimón. El pulso es sentado como hombre. Ay, ay, ay. No, es que no dobla. La lancha no dobla. O sea... No, ya se como dobla. Como acá también. Apretando el fondo de la mano, pero... No, no, no. Es un asco. Es solo un asco esta lancha. Vamos al punto violeta ese que tiene que tener algún auto. Qué punto violeta. Está acá. Punto violeta de acá a la derecha. Se fue el punto violeta. No. Te acercas y ya está ahí. O mira con la milla y te apareces. Ah, tienen dos autos. Dos autos. Dos autos tienen, tienes dos autos. Pará, pará! Veo a un objetivo que lleva con sus hijos Pará, pará, dice el otro No me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Que conste algo Fue usted lo que me dijeron que manejara No, es que yo no me iba a bajar a... No manejaba Osea, ¿Rodrigo anda viendo cómo manejaba los helicópteros? Y hasta por ahí no va No, te mandaste a huevo No, no, teníamos que atravesar por acá Coma acá Coma acá Ay, ay Por eso dije Te traje de la puerta Te traje Gracias Conseguí la confesión de Sandoval Listo La confesión de Sandoval Vamos Vamos, vamos, vamos Suba, suba, suba Estoy marcando dos ¿Estaba vivo? No, está muerto, la confesión de Sandoval Ya la ganamos Ya está Nosotros no seremos los genios, no? Después porque nos metimos en el campamento a huevo Y no la reconoció a nadie Y salimos para el mismo lado que entramos Jajaja Parguelas Ay, ay, no, ¿qué haces? Jajaja Bueno, vamos a hacer La otra, pero El video lo vamos a dejar por acá Pará, ¿cómo no están disparando? El helicóptero El helicóptero El helicóptero Ay, ay, no lo veía el helicóptero Y yo pará Ahí es el helicóptero Saca Activemos el transmisor de radio rovente Para ayudarles a difundir una buena palabra Apagará a mucha gente del cártel No, me quedo sin balas No No, mataron a civil Dios Marquen, marquen que hay muchas cosas para marcar acá El transmisión de radio no es los bancos Es un buen útil, güey, que mejora la Te mejora el último al coso este, como saben Hay helicóptero Ahí que lo baje Bueno, no están haciendo nada No, no, no No están buscando Listo Vos el tractor Te odio el tractor Bueno, vamos a dejar acá el video Y enseguida No sé si lo voy a subir el mismo día Pero capaz que si lo mataré La última misión Vamos a matar Es más Estaba por ¿Dónde era que estaba? Sé que es la iglesia Es la iglesia, la iglesia cerrita Pero La iglesia del cerrito dice Mirá, si vos vas ¿Viste? Mirá, si vos vas al Al Mapa donde están todas las caras Sí Y apretas Tipo arriba del sueño El El click derecho Del mouse Cuidado de las misiones Ya sé Ahí va, te marca dónde está la otra misión Ah, acá Viste que a la izquierda aparece la propuesta del sueño completado Y ahí está Bueno Y que nos diga la maldita verdad Ahí viene Es más Yo me voy a poner la matachancho Porque me parece que Nos vamos a tener que dar De bomba Sí Es más Pues pueden Mejorar Ahora mismo no sé qué decir Puedes empezar por la puta verdad ¿Sabías que Ricky atentó contra la embajada? ¿Le ayudaste? Claro que no Yo no tenía ni puta idea Ricky cometió un error ¿Un error? ¿Un error? Bowman, la razón por la que estamos aquí Esta pinche operación Todo esto es una maldita mentira ¿Y crees que no lo sé? Era mi amigo, carajo Esto me duele a mí más que a nadie Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? El sueño sigue siendo un problema Esto no cambia nada Merece pudrirse el resto de su vida en la cárcel ¿En la cárcel? Merece morir quemado Mientras unos perros lo arrastran por la calle ¡A la verga la cárcel! Opa, ¿se quemó? No lo sé ¿No lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Pues no lo sé Eh... Necesito tiempo Tengo que pensar Ay, pero se pone mina ahora Sí, 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 sí Qué mina histérica Porque lo quiere llevar a la cárcel No lo quiere matar Nosotros vamos a matar Se le debe estar cogiendo el sueño Escuchame una cosa Eh... Ya no confío en la mina esa, ¿sabías? No No me gusta nada Ya... Ya cogí la mía O ya también lo corrupto Si Y... ¿Hice un atentado Contra la embajada de Estados Unidos En Bolivia? ¿Será? Mmm... Sí, sí Para demostrarse Hay que... Para demostrar tipo ¿Por qué? Bueno Vamos a dejar el video por acá Y... Dos quince kilómetros No, obviamente que nos vamos a teletransportar Yo voy a cambiar las armas Ahora voy a cambiar las armas Porque... Tiene pinta... De que nos vamos a romper todo Me parece que va a estar complicada Pero bueno Esa es una de las iglesias que hicimos Nosotros ya tuvimos en esa iglesia Es muy grande Y... La iglesia también Y no sé No sé No sé No, lo peor de todo Lo peor de todo Es que el viaje que tenemos De diez minutos en auto Ah, sí Sí Ahora, ahora lo vamos a ver Ahora, ahora vemos cómo Cómo solucionamos eso Bueno Eh... Atentos Que se viene la última misión de... Eh... Después de... No sé hace cuánto que estoy jugando yo No sé hace cuánto Pero miren lo que es Me falta una misión sola de madre coca Que... Ah, después la voy a hacer obvio Para que quede completo Y... Me faltaría, bueno Estas cosas de... Bueno, las cajas de armas Me gustaría tenerlas todas Pero la verdad que me embola Los puntos de habilidades ya no es necesario Porque tengo casi todo desbloqueado Y... Falta... Depredador Que depredador Que depredador Eh... Me parece que la vamos a ir dejando por ahí Porque la verdad que depredador No sé La calcela de esa misión no sabía Ah, sí La sacaron con la actualización que sacaron hoy, ¿no? Sí Sí, está Entonces nos salvamos Bueno Vamos a dejar por acá Y en el próximo video atentos Que vamos a tener La pelea épica Porque va a ser una pelea épica Contra el jefe Contra el último jefe Se llama Jefe de jefes Eh... ¿Cómo era que se llamaba el loco? Ah, el sueño Eh... Último jefe del Ghost Recon Así que... No sé Vamos a ver qué nos depara